Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Tengo la información para ustedes. Oiga, pues creo que son los momentos precisos para actuar. Mario Delgado Carreño buscó mucho la dirigencia de Morena, ya la tiene. Ahora es el momento de actuar. ¿Por qué tolerar al movimiento democrático de Morena, el modem de Porfirio Muñoz Ledo, de Berta Luján, de Citlaly Hernández, que lejos de llamar a la unidad? Pues llaman a la desunidad. Está la elección en corto. 2021 está a la vuelta de la esquina. Parecen muy tibias las posturas de Mario Delgado. Ya el asunto de la elección quedó finiquitado. Pero sigue aferrado Porfirio Muñoz Ledo a dinamitar, esa es la palabra, a dinamitar Morena desde adentro. El gran amigo del presidente López Obrador pretende destruir un movimiento que se gestó desde hace años, 2014, para ser precisos, con la intención de llegar al poder y cambiar a este país. Es evidente que los nexos de Porfirio Muñoz Ledo, con personajes como Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos y otros más, por no citar a Vicente Fox, que fue su patrón en 2000, cuando declinó a favor de él en la elección presidencial, que porque era el cambio, era un juego perverso, como son los del pianato los neoliberales. La traición al presidente Andrés Manuel López Obrador está consumada. El caballo de Troya era Porfirio Muñoz Ledo. Mario Delgado no canta mal a las rancheras. Y por eso es el comentario y el análisis. A ver, ya está definido. Es Mario Delgado, el presidente Morena. Es Citlaly Hernández, la secretaria general. ¿Y qué hace en contra de Morena Citlaly Hernández? Teniendo un puesto dentro del partido Morena como secretaria general. Desconozcanle, punto. Están los estatutos, ¿eh? Y tienen validez dentro de la vida interna de Morena. A Tatiana Cloutier no se le puede quitar, sacar de Morena porque ella no es parte de Morena, quedó claro. De hecho, pinta su raya y se retira de Morena pues porque ella quería ser la candidata, pero quería a su modo, a su manera. Pues para cumplir caprichitos tampoco, ¿eh? No quiso ser la líder de la bancada de Morena porque no es de este partido. Ella es externa, ella es panista, pues. Así las cosas como son. Nacho Mier, hombre de todas las confianzas del presidente López Obrador, es ahora el jefe de la bancada en la Cámara de Diputados. Ojalá salga más combativo. Ya llamó a la disciplina dentro de Morena. Me parece buena señal, pero no me parece correcto que se permita todavía el juego de las tribus en plena etapa de recomposición. Permitirlo es tanto como hacerse sonsos o hacer que la Virgen les habla. Por eso, bueno, Mario Delgado, ya está la elección, está validado el triunfo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya todo está ahora que sigue. No solo es organizar Morena, que se tengan que ir, quien sea. Morena no requiere entenados, no requiere enemigos. Se llamen como se llamen. Que tenga los pantalones el nuevo líder de Morena para sacar del movimiento a Porfirio Muñoz Ledo, a Citali Hernández, a la misma Berta Luján y a quienes no comulguen con la Cuarta Transformación, porque hay un grupo de diputados afines a Porfirio Muñoz Ledo. Esto, si lo deja crecer, lo van a rebasar. Porfirio Muñoz Ledo es mañoso, tiene mucho colmillo. A él lo para en seco, en seco, una persona, el presidente de la República. Pero no se quiere meter en la vida pública de Morena. Él quiere estar de tiempo completo atendiendo a los más pobres, atendiendo las causas. Bueno, hasta Vicente Fox sale a relinchar lo que hace el embajador de México ante el mundo. Digo, con la Canaris. A eso se dedica. Voy a hablar del tema porque me parece que ya se tiene que quitar esto de que quién fue. Ya está definido. Que van a ser el modem. Otra tribu. No son tribus. Esto no es el PRDE. Esto es Morena. El Movimiento de Regeneración Nacional. Dice Tatiana Cloutier que Morena apenas tiene el 15% de los votos en Nuevo León. Sí. Y lo demás es que ella jala el voto externo. Ya estuvo. Vamos siendo serios. Morena requiere perfilarse como un partido que va a ser ganador en 2021. O se los comen. Basta de tibiezas, Mario Delgado. ¿O qué? ¿No le queda claro cuál es la postura del presidente? ¿No le queda claro cuál es la postura del famoso modem de Porfirio Muñoz Ledo de Berta Luján de Ramírez Cuellar ¿de cuántos personajes? Hay que sacar a los que se tengan que ir para que puedan sanear a Morena. Hay que sacar las manzanitas podridas y que no le tiembre la mano. Hágalo porque si no lo van a rebasar y lo van a sacar. Hay muchos elementos también. Ponga atención diputado ya se acabó la elección ahora es si la reorganización si la actividad pero también sacar las manzanas podrías de Morena ¿por qué tener que aguantarlos? ¿O qué compromisos tiene? Es que van a salir que se salgan que hagan su partido para que se queden los que están de adeveras que se pierde la Junta de Coordinación Política que se pierda más vale perder lo poco que perder todo ¿no le parece? Voy a analizar este tema le encargo suscribas en ACM Canal 54 su canal para que le llegue toda la información al momento y sobre todo confiable desde luego difunda el video necesitamos que Morena se perfile al nivel pues no le va a llegar pero sí a los alcances que necesita tener con el presidente López Obrador porque eso espera el presidente los liderazgos actuales y acción no dormidos no tibios queda claro debe quedarnos claro vamos a la información mire usted ¿qué pasa aquí? ok ahí tiene Porfirio Muñoz Ledo que se ha empecinado en pues que él es el contrapeso ¿qué dice Porfirio Muñoz Ledo? a los militantes de Morena a la opinión nacional no es instaurar ni menos de componentes sino de honda reflexión y acciones consecuentes las bases del partido han sido humilladas una vez más han recibido escasos beneficios y numerosas imposiciones a cambio de su sincera pero no inocente lealtad anida en sus conciencias una revuelta moral nuestros militantes están hartos de arreglos populares en los que se reparten puestos partidarios cargos de elección popular prebendas y canogías me lo han dicho cara a cara les indigna el cinismo y la corrupción con la que personeros advenedictos pretenden apoderarse del partido asociados asociados con criminales ya don porfirio habla por hablar de verdad aquí está le digo Mario Delgado que este es el último mensaje que mandó manda un mensaje tímido de hecho hasta con cierto miedo y no me parece lo correcto era un líder que espera Morena y la victoria que obtuvimos gracias a nuestra propuesta de unidad integración y diálogo para la dirigencia de Morena con esto se ratifica también la democracia la decisión de nuestras y nuestros simpatizantes que quieren que cerremos este capítulo de una vez para irnos con todo hacia la gran batalla electoral del 21 eso es lo que realmente importa en estos momentos ya no tenemos ningún pretexto para distraernos en conflictos internos ni discusiones si no tienen que ver con el futuro de nuestro país la derecha conservadora ya tiene la mirada puesta en el próximo año por eso lanzó una minoría de gobernadores bravucones a hacer el trabajo sucio la señal es muy clara quieren romper y separar a México si no hay la catástrofe económica que puede causar en sus estados porque la gran mayoría de ellos dependen en un 90% de los recursos de la federación se han agarrado del pacto fiscal como bandera para declararle la guerra al presidente y al primer gobierno del pueblo en la historia reciente de nuestro país lo que no se dan cuenta es que cuando agreguen a nuestro presidente agreguen a los más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que lo elegimos que creemos en él y que sabemos que está haciendo bien las cosas los resultados son tangibles y puede compararse claramente cada una de sus acciones con las del régimen neoliberal que estuvo las últimas décadas quieren extorsionar al pueblo quieren amedrentar al proceso de revolución pacífica más importante de los últimos años y nos lo vamos a permitir la transformación sigue cuando les duela a los conservadores a los corruptos a los delincuentes electorales a los que nunca le reclamaron nada al gobierno de Calderón o de Peña Nieto la transformación va a seguir avanzando por el bien de los sectores que antes eran invisibles debemos tenerlo muy claro no está en juego más de 20 mil cargos públicos en el 2021 lo que está en juego de verdad es que se consolide y continúe la cuarta transformación para curar un país desgarrado por la corrupción y la injusticia Morena va a estar del lado correcto de la historia va a estar a la altura del pueblo y se va a dejar el alma y la piel en cada uno de los rincones de México el año que entra Morena está de nuevo en movimiento gracias a todos y a todas por su confianza y esto fue el 28 de octubre ya del tribunal electoral que ratifica las condolencias la atención a la pandemia del lado correcto de la historia con Nacho Mier el nuevo líder de la bancada con aquí aparece con la servidora pública Rosa Isela que será la responsable de la seguridad pública aquí todavía en la cámara de diputados aquí un mensaje del presidente y bueno esto es lo que tiene en sus redes sociales Mario Delgado lo más importante el INU notificó al representante de nuestro partido la inscripción de Citlali como secretaria general bueno está bien pero se me hace muy tibio Porfirio Muñoz Ledo está causando verdaderos estragos y deben saberlo en mi programa Bitácora Mexicana que se transmitirá en canal 34.2 de AMX Noticias lo busqué y no lo encontré por ningún lado discutí con Berta Luján y Citlali Hernández e Irma Juan Carlos sobre mi propuesta de conformar el grupo Movimiento Democrático de Morena el MODE para combatir el dedazo y la corrupción y la respuesta es tibia tibia por parte de Mario Delgado el líder de Morena aquí tiene al inefable Fox el llamado embajador de México ante el mundo cuál corrupción nepotismo cuál transformación critica Fox renuncia de hermano de AMLO y es que el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador se llama él José Ramiro López Obrador en Tabasco era funcionario y renunció porque va a buscar un puesto en el 21 y eso qué tiene que ver ni modo que el presidente vaya a prestarse esas componendas y Muñoz Ledo anuncia la creación de una tribu en Morena llamada Modem estos son los verdaderos peligros para la cuarta transformación y debe saberlo Mario Delgado o sea Cepato porque le decía yo de Tatiana Cloutier ella dice son tiempos de reconciliación al país en vez de dividirlo Tatiana Cloutier pone distancia con Morena ella no es de Morena ella es panista hay que llamar a las cosas por su nombre con todo y el cariño que pueda tener la propia Tatiana Cloutier de la sociedad mexicana sobre todo de quienes coincidimos apoyamos respaldamos y perfilamos a la cuarta transformación ella dice que pues está con López Obrador pero no está con Morena es muy respetable y marca pues su distancia quizás si se lance como candidata independiente a algún puesto de elección popular y él es Nacho Mir el nuevo líder de la bancada de Morena en Salazar este personaje esta persona es diputado también solo tuvo 180 votos a favor uno en contra y cuatro abstenciones así eligieron a Moisés Ignacio Mier Velasco como coordinación de la fracción y será sucesor ya es el sucesor de Mario Delgado es cercano Nacho Mier al presidente López Obrador declinaron los otros interesados y él fue electo para precisamente poner orden en la Cámara de Diputados donde pues Mario Delgado con eso de las de las constantes los acuerdos que tenía que llevar a cabo con otros grupos parlamentarios lo situaron en una en un contexto muy problemático para él bajo estas circunstancias no se tiene por qué permitir lo que sería la pues la tribu del modem es otra loquera de don Porfirio Muñoz Ledo y quienes le siguen el juego y vamos ahí están los viejos veteranos dirigentes del PRD quieren tribus nosotros queremos partido el pueblo reclama que ya el dirigente los dirigentes definan posturas y dialoguen para llegar a acuerdos y si no pues que hagan su partido don Porfirio tiene derecho a hacer su partido cómo le va a poner Prián sería un buen hombre porque este es el caballito de Troya que le metieron a Morena Tatiana Cloutier panista los demás diputados que estén de acuerdo con Porfirio Muñoz Ledo adelante vayan a donde tengan que ir hagan el partido que tengan que formar porque las tibiezas no conducen a ningún lado creo que es el momento de tomar decisiones de acuerdo a las necesidades de la cuarta transformación no solo de Morena si sería saludable sacar todas estas manzanitas podridas y que hagan su partido como que se llamen los puros los impuros como les dé su gana modem como quieran o váyanse al sí por México el de Claudio X González finalmente de allá les están jalando el hilo verdad amigas y amigos así debe pasar y ya cuanto antes mejor porque en Morena las tibiezas en estos momentos no son buenas y Mario Delgado nos muestra flojo tibio sin acción y sin decisión que no le falten pantalones y que no le tiembla la mano hay que actuar en consecuencia por el bien de todos por el bien de México amigas y amigos informadas informados nos vemos en la próxima órale pues si aquí en ACM canal 54 nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!